MÚSICA 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 ¡Gracias! 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 ¡ Vámonos a todas las muchachas guapas de esta noche Escúchame bien Óyimos, otra vez, ¿cuál lo ves? A ver, de ahí de arriba Abrienta tú solo, un solo A ver, dice que ocupan Tres muchachonas Tres muchachonas que bailen con él esta noche ¿Quién quiere bailar? A ver, ocupan tres ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? A ver, la que viste más gracia Pero vamos a ir para arriba una vez Hay una Ahí va una, ahí va una Una Faltan dos, faltan dos, faltan dos Tienen que ser mayor de la Si no lo pueden atraer La más bailadora, la más gritona Falta una, falta una Falta una, falta una Y ya nos vamos Vale, de una vez, vámonos para arriba Vámonos, vámonos para arriba Ahí está Venga, venga Vamos a ver cómo bailan estos muchachos A ver, al compa irra Le gusta uno por delante Otro por detrás O dos por detrás Si se puede Vamos a ver cómo bailan estos muchachos Estas noches, compadre ¿Qué perro si miran al compa irra A ver, uno por delante Y los otros por detrás Le gusta el compa irra Uno por delante Y los otros por detrás Vámonos Venga, venga, venga Mira, este es que está bueno para bailar usted Ahí está, mira A ver Abrácelo, abrácelo Vale, una Dos Vámonos Y cómo se mata el gosano Y cómo se mata el gosano Y cómo se mata el gosano A ver, espératele Quítale la tuba Quítale la tuba porque dice que no le repega el asunto ahí Haces todo, dice Haces todo A ver, ahora sí, tuba Hasta el suelo Hasta el suelo Lléveselo, hasta el suelo Y ahora va, compadre ¿Qué pasó? Álvaro eso Álvaro Una Dos Álvaro solo Y baila aquí Y cómo se mata el gosano 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 Y se mata así ¡Ay! 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 ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pues? ¿Qué te pasó? ¿Te cansaste? Te verraba los cabros Le dieron cosquilla al compa Meche Y dice ¡Ven a ser que esta chapita Está buena para ti! ¡Que baila José Manuel! ¿Qué dicen los muchachos? Yo no se voy a bailar Te voy a bailar Se baila que lo bichen Se baila que las nueve Ustedes bailan Yo no se voy a bailar Uno se va a bailar Y el otro para eso también Pero no me voy a bailar Nada Véngase pues ¡Vamos los restos! ¡Vamos! ¡ Heh! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¡Dijimos baile! No dijimos a Casaco ¿Qué pasó? Me metió la mano hasta por... ¡No! ¡Oye! Dijimos baile nada más abajo... ¡Y esto de luchar! ¡Te estaba viendo la rimón que le pegaste la rimón a la zapatita! ¡Ya voy! ¡Si me dejé ir! ¡Ya venamos! ¡Ya venle! 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 ¡La gente viene a escuchar corridos esto! ¡Una por delante! ¡Y la otra van por atrás viejo! ¡Fíjense! ¡Venga compañera! ¡Ahorita le vamos a subir! ¡A mi compañera le vamos a subir uno! ¡Ana por donde, porque como se cansó le vamos a subir unos camaradas total! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo quiero paluzar ustedes ¡eja! 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 ¡Beb magna, beba, beba! ¡No me ha sentido este primero! ¡Eja! ¡Se pone duras, la noticia! ¡Se pone más duro que una pierna! Oigan... Sí, sí, le sirve la columna, la pone bien dura acá. Bueno, pues, hay que dar una cachucha de una playera así para que no se vaya nomás tan así. ¿Por qué caso me salvaron? Con respecto a ese trato, me salieron muy baratos. ¿Qué va? Mi celular no me suena, la caneta está muy llena, son las invitaciones. Tantas son las amistades, no sé cuántos familiares, ahora vienen a buscarme. Tantas son las amistades, no sé cuántos familiares, ahora vienen a buscarme. Tantas son las amistades, no sé cuántos familiares, ahora vienen a buscarme. que se uniré solo. Porque así hace mi mesa y una palabra que pesa fue más que todo el oro. Y en ese pase tiempo son como peras sinceras me sobraron para el dedo. Y en ese pide inventado no se habían olvidado y así fue escolido. Disfruto de ciencia y con día, gracias a Dios que me cuida cuando visitaré el video. ¡Aquí vamos conmigo! ¡Aquí vamos conmigo! ¡Aquí vamos conmigo! ¡Aquí vamos conmigo! Gracias por ver el video.